Hola chicos, bueno, de hecho esta Barbie la pedí por Mercado Libre Me llegó, pues de hecho al día siguiente, esta sí me llegó al día siguiente Solamente que yo no la abrí en la noche que me llegó porque tuve que ir a trabajar Esta es la Barbie Fashion Model Collection, la Vendred Lux Es como de tipo porcelana Es de la Gold Level Collection La caja es como de un cartón, algo suave, no es así un cortón corriente De hecho está muy bonita, me gusta la textura Si está un poquito maltratado Y me di cuenta de que la persona que me la vendió, me la revendió Pues la compró en Cersei así, pues no sé, se mola molestia de quitarle esto No venía así, yo la arreglé porque no me gustó como me había llegado De hecho a ver si les puedo subir una foto luego Aquí se ve como uno de los que puedes comprar en el Parisina La etiqueta Fashion Model Collection, Barbie Tiene como pegada acá Mi papá es súper arrugado, les digo que ni venía así Estaba súper feo Me vino así Me vino así Vean ese detalle en los ojos Ahí estamos en la luz Me choca que se oscurece Ahí está Vean Tiene glitter y todo súper lindo en sus ojos Las sombras La forma de los ojitos me encanta Súper emperra El luna Los labios El cabello está precioso El vestido está muy muy bonito Muy bien hecho No hacía una baratija Me encantan los detalles que tiene De hecho aquí tiene una cintura súper linda El encaje, la forma Se supone que debería traer guantes Pero la persona que me la envió Dice que me la envió con guantes De todos modos llegamos a un arreglo Aunque me haya devuelto dinero No me da los guantes Trae su base Y trae la etiqueta Trae esta etiqueta La trae ya escondida La acabo de sacar Y pues no se la puedo meter Pero se supone que tiene que ir aquí Encima de los guantes Sus zapatillas Vienen ya pintadas Creo No se, está raro de su pie Está como cuadriculado Está raro Y Debajo de la caja Porque supone que trae un certificado Y cosas así Acá trae Certificado de autenticidad La venda de luxe barbido Collection model No, perdón Fashion model collection Esto certifica que tu La venda Exclusiva De lujo Elegante Señor elegante Chiste local Este Mi Barbie Fue creada Por diseñadores Y artistas De Mattel Barbie coleccionador Bueno Sería coleccionador de Barbie Lo siento 2014 Básicamente Tres años de retraso Genius Es que apenas Tengo mi fortuna Y Pues este Ay perdón Vieron mi desmadre Ahí Mi amor Yo por eso Ni la saco Porque eso De estar Limpiando No es lo mío Por eso Ni la saco Ya cuando tenga La Cosa esa De acrílico Ya 2014 Pues esto Ven aquí abajo Esto venía roto No, no, no Venía hecho Un desmadre Aquí Y de hecho Esta muñeca Me llevó A la quiebra Y yo estuve En la quiebra Porque también Me puse a gastar Al imbécil Yo lo admito Lo admito Lo admito No sé ahorrar No sé llevar Unas cuentas Y aparte Que no estoy En el pulso De las uñas Pues tengo que estar Comprando Comprando La verdad Esto si me salían Así Medias Traste Varios Pero que ya No se empieza Empezaba Y todavía Creo que ya Me salió Mejor No lo sé Ya no tengo Los bordes Esta Esta es la Almendra Esta es la Bailarina Ya me compré Mi mano También les voy a Hacer un review De esa mano Y bueno Chicos Vean mi colección De nuevo Y pues Ah ya llegó Mi lámpara Ay creo que también Tengo yo Mi lámpara Y pues Que tengan Una excelentiría O lo que sea Cuídense mucho Bye bye Cuídense Hawk sino Imperial No Tiempo Tiempo